¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué también hago mucho? Le hago de que... Cuando veo algo adorable. Así que si hago eso también me pueden dar un golpe en la cara. No hubo muchos, pero hubo uno que otro comentario diciendo que le estaba copiando a Luisito Comunica, pero no. Admiro mucho a Luisito Comunica, no busco copiarle. Vean el video completo porque al final les hice unas playlists en chingonas. Vamos a empezar esto. Estoy nervioso porque todo me da risa. Pensé que era de chocolate. Creo que solo me voy a reír porque estoy intentando no reírme, pero no me da risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy adorable! ¡Valió la pena! ¡No! 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 ¡Por favor, despeda! ¡Despeda! Este video va a durar dos segundos. ¡No aguanto los perritos, bebes! ¡Uah, te huele a los ojos! ¡Wey, qué bonito! ¡Se lo comió! ¿Cómo vas? ¡Wey, veo nublado! ¿Cómo se atoró el gatito en la chancla? ¡Cerditos! Es el perro más puta que he visto ¡Son amigos! No te la comas, no te vayas a comer la rana ¡Tiene cara de chango ese perro! ¡Está muy raro! ¡Usa las escaleras, bebe! ¡Es por el otro lado! ¡Son siendo un dálmata! Al ritmo de Adele ¡No! ¡Fuck! ¡Está nadando como un bebé! ¡Su peluche es más grande que... ¡Son tres! ¡Son tres cerditos adorables! ¡Miren sus ojos! Ese perro juega mejor fútbol que yo Yo como era el niño gordo en la primaria siempre me ponían de portero Y aún así no lo graba para los... ¡Uuuh! ¿Ustedes creen que alguien se ofenda con este video? Porque estuve pensando... En el video pasado la gente se ofendía porque usaba un coche Por usar la luz o porque usaba sal Pero en este hay perritos bebés Así que lo único que estoy haciendo es humillándome ¡Pero estás desperdiciando comida! ¡Vete a la p*** güey! ¡Vete a la p***! Obviamente esto lo vamos a usar para café después Ya tiene miedo la flor Yo en el amor ¡Bésame! ¡Es demasiado adorable! Y luego se pone un poco asqueroso Ya ponen muchos besos ¡Un león! Obviamente eso no es adorable Se lo va a comer un día ¡Cómetelo! ¡Soy yo! ¡Este soy yo! ¡Este perro soy yo! ¡Ay no! Tiene una p*** a mí En el video pasado intentamos llegar a 6.000 likes Y ustedes me súper sorprendieron Así que en este video vamos a tratar de pasar los 8,000... Ya, No mames Güey, en este video ni siquiera digo nada Somos yo cagándome de risa, güey Antes de que sigan viendo el video, este video no va a cambiar el mundo Este video es por si tuviste un mal día Llegaste cansado o cansada del trabajo Si el que te gusta o la que te gusta no te pela Es para que te relajes y te rías un rato, ¿ok? Que bueno que ganó Trump Te lo mereces por subirte ahí, tómala, te lo merecías Que puto miedo, ¿cómo le hacen eso? Lo que le va a pasar se lo merece A huevo Güey, ¿por qué tanto? Se fue directo a los ojos No lo hagas, Billy, no lo hagas Uy, Billy tan puñeta Pobrecita Por pendeja Se lo merecía No, ¿cómo juegas Jenga con ladrillos? Está jugando Jenga con... Era una mesa de vidrio No mames ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Pato! Te mamaste Y espero que su día haya mejorado aunque sea un poquito con este video Y díganme cuál de los videos es el que más les dio risa en los comentarios Recuerden que subo videos miércoles y sábados Y si no subo, tienen derecho a reclamarme con todas sus fuerzas en mis redes sociales Que les dejo abajo Hoy es un buen día Benchoteros, espero que se hayan reído igual que yo Los quiero, nos vemos en el próximo video ¡Hecho! Les hice unas listas para que puedan seguir el viaje a Japón Para que puedan seguir los videos básicos benchortianos Por si eres nuevo en la comunidad benchortiana, estos videos te van a servir para guiarte Una de música y otra más ¡Qué sorpresa! Perdieron a uno Y la cámara que uso, él me la recomendó Entonces, tal vez se parecen algunas tomas, pero no ¡Tómala!